El Perro Mayor El Jorgen Make money, no friend, fuck, fala, fala Wake up, una globo, block, bala, bala Same bitch, she's a shit when making dollars Hey, hay esas perras que maquinan, que conspiran, que me tiran Traición, eso es lo que respiran Cuando el mundo gira, las ratas se viran Por su economía, soportando hipocresía Por el dinero Contigo nadie copia cuando estás en cero Así que siendo sincero Oh yeah, yeah Amigos míos son los casquillos Los electores, las globes y el provee sobresalío Yo no camino con manzanillos al lado mío Por el puto dinero Contigo nadie copia cuando estás en cero Así que siendo sincero Oh yeah, yeah Amigos míos son los casquillos Los electores, las globes y el provee sobresalío Yo no camino con manzanillos al lado mío El Perro Mayor No, no, yeah Siempre hablo, yo no conozco la palabra frene Yo no confío ni en los babilas, ni en un retene Solo en mi vida al cien Por toda la mía, pa' esquivar la hipocresía Remedio como acetaminofén y Cuando el progreso tus lares acaricia Como Crazy Gloop se te pega la avaricia Pero adivina, cuando tu buena suerte termina Se aleja el de mente cochina Una nueve Smith & Wesson en la runeca Siete vacas flacas, siete amiguitos feca En la podrida que te juega la pachica Es quien decía que era recto y su calle estaba chueca Make money, no friend, fuck, fala, fala Wake up, una glo, glo, bala, bala Same bitches, same shit when I'm making dollars Por el puto dinero Contigo nadie copia cuando estás en cero Así que siendo sincero Oh yeah, yeah Amigos míos son los casquillos Los electores, las globes y el profe sobresalíos Yo no camino con manzanillo al lado mío Por el puto dinero Contigo nadie copia cuando estás en cero Así que siendo sincero Oh yeah, yeah, yeah Por dinero no, por avaricia no Ni por un culo aunque estés rico, por lujuria no Soy como el cap y en el Titanic que también es un dios Soy su sexólogo, su karma, soy su gigolo Aquell noche de brujas no es Dulce, truque, plato, plomo La noche oscura y la capucha me aseguran Por si a alguien lo detonan Yeah, mi conciencia me aconseja actuar con rapidez Mantén la calma, nene, no hagas una estupidez No, inmovilízalo y disparale el pie Porque va a ser presa fácil si no puede correr No, aquí hasta el que no la develaste Método se paga con sangre Mili hue puta con glopetas y tambores Que se cagan en tu madre Yeah, 177 Bad Bunny Te bajamos en tu peak Dominamos el tiempo espacio como Morty con Rick Un demonio disfrazado de un serafín Capo City Money Moog Mili Andalá Trins Por el puto dinero Contigo nadie copia cuando estas en cero Así que siendo sincero Oh yeah, yeah Amigos míos son los casquillos Los selectores, las globes y el provee sobresalio Yo no camino con manzanillos al lado mío Por el puto dinero Contigo nadie copia cuando estas en cero Así que siendo sincero Yeah, 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 yeah Yeah Esto fue AB featuring el Jorgen Algo muy loco sumamente retorcido papi Algo muy loco sumamente Calo City Money Moog Millet andalá Trimps Mother Rebelde Music El water Simplemente lo exhortamos El perro mayor, el Jorgen Se dice que la avaricia es la pobreza del rico Mi brother Izzy Así que hay que explotarle la tambor con malas dos y pico Si o no, AB L.A.M. Records Yo, Junior, Tony Osman, Josué Leon, Moni Más y muy respeto, Hansel El perro mayor